El Rumbo de la Tarde, el Rumbo de la Tarde, el Rumbo de la Tarde. Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenido nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero. ¡Ay! Quien en vida fuera. Bueno, escúcheme, señores. Yo tengo que pedirle permiso al señor Guerrero por haber confundido su nombre. Estoy muy agradecido de la oportunidad que me brindan y nos brindan a todos nosotros de estar con ustedes de lunes a viernes a partir de esta hora y hasta las 5 de la tarde. En el día de hoy me acompaña la ingeniera Mildred Sena Hittini y el doctor Valentín Medrano Peña. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. No, las damas primero. Las damas primero. Muy buenas tardes. Un placer estar por aquí nueva vez y acompañada de estas dos personalidades que me honro en estar con ellos. Bueno, usted llegó en el magisterio donde ninguno de nosotros lo ha llegado, así que quienes nos podemos sentir orgullosos y complacidos por su presencia somos nosotros. Por su magisterial presencia. Y agradecido también por sus detalles. La ingeniera nos trae a nosotros un bello obsequio. Mírenlo aquí, lo van a ver muy acostumbrado. Lo voy a dejar aquí para que sea mi compañero de todos los días. De los días que yo venga. Y no lo usen, ¿eh? Y si lo usan, lávenlo. Bueno, ella me trajo uno ayer, pero yo lo tengo en mi oficina, ¿no? Y lo uso en mi oficina. Bueno. Si lo lleva, por ejemplo, a un juzgado donde hay tanta gente juzgada o imputada de corrupción, son capaces de desaparecer, tu regalo. Sí, lo único que eso tiene sus bemoles. Yo sigo insistiendo que, aunque le dio muy buenos resultados al gobierno, la persecución penal política, lo que se conoce a nivel mundial como lawfare, que se está por aplicar también en los Estados Unidos. Y uno se encuentra estupefacto, sorprendido, de que una sociedad como la norteamericana acuda al populismo penal cuando ha sido la banderada, el ejemplo de la antítesis, de ese tipo de comportamiento tan deleznable. Sí, pero ahí lo hacen, la diferencia lo hacen los jueces, ¿eh? Que ha, sí, ciertamente, que ha, en muchos episodios de la historia, lastreado a la humanidad. Y el mejor caso, para los que somos cristianos, es el de Jesucristo. Un hombre inocente, muerto por petición popular, a petición popular. Porque así estaba escrito. Lesbitariamente, como se suele decir. Mi esposa diría, porque así estaba escrito. Sí, pero estaba escrito, pero también estaba escrito entonces el hecho de que Dios hurgó en el alma de los hombres y sabía lo descabellado que podían llegar a ser. Y por eso podía prever el comportamiento que iban a tener con respecto a este juzgado, mal juzgado. Y ese es un ejemplo. Está el caso de Mandela. Está el caso de muchísima gente. Galileo Galilei, con un asunto tan simple. Y, sin embargo, se mueve. Sí. Y tenemos mea culpas eternos, perdones que pedir eternamente la humanidad con respecto a la humanidad misma. Y entonces al presidente de la República, al partido de gobierno, le salió muy bien. Mete gente presa, que era lo que pedían las masas. Si no hay preso en diciembre, volvemos a marchar. Y le fue bien. Y qué bueno que le fuera bien. Le fue bien, aunque ese bien a nosotros nos resulte mal. Y hablo de la sociedad. Yo no hablo en términos particulares. En términos personales. Pero mira, yo creo que el gobierno ganó las elecciones de una manera tan aplastante. Por una, por diferentes razones. Por esas cosas, porque además todavía es muy temprano para olvidar todo lo que ocurrió. Y eso es evidente que esa es una realidad. Una realidad llevada al extremo, ¿no? Y exagerada y abusada. Y una realidad abusada. Pero la verdad es que el alto índice de abstención no es más que una evidencia palpable y segura y innegable. De que hay un hastío nacional con relación a la forma de hacer político. Que la gente le ha perdido la confianza a los políticos. Por la falta, por la práctica, por la forma en que practican una ciencia tan noble como es la política. Y digo noble porque hay personas en nuestra propia historia que ennoblecieron esa práctica. Duarte, por ejemplo. Luperón, si tú quieres. Espaillat, para citar solamente unos cuantos, ¿no? De manera pues que yo creo que estas elecciones quizás trajeron una enseñanza de la que podemos abreviar, abrevar, que es el hecho de que a partir de ahora los dominicanos van a pensar mejor en quién pone y en quién deposita su voto. Porque la verdad es que hemos estado pagando la inconsecuencia de la forma de votar y la forma y equiparar el valor de un voto a un pica pollo o a una o a 500 pesos. No está causando mucho daño. Y esos daños duran a veces hasta ocho años y no cuatro. Bueno, yo entiendo que los resultados deben ser motivo de análisis, análisis profundo. Porque no es solamente que están hastiados de la forma de gobernar, sino que no ven una forma de cambiarlo. Y eso es lo preocupante. Yo entiendo que más que el pica pollo, los 500 pesos, el dinero que se le dio para fines de votar, ganar el voto. Bueno, yo creo que más que eso es que las personas después que pasan se sienten burlados. Porque las promesas que se han hecho para mejorar no han empezado. Claro, no ha empezado este periodo, pero ya comienza nueva vez el ruedo político. Porque ya están hablando de los del 28. Sí, así es. Y eso hace que las personas vuelvan a involucrarse en ese por quién voy a votar, por quién me van a dar, qué me van a dar. Y se va a quedar en eso. Y nosotros como país estamos olvidando, olvidando hacia dónde tenemos que ir. Porque, como yo digo, nosotros no sabemos hacia dónde vamos. Nosotros solamente tenemos un marco temporal de cuatro años. Y esos cuatro años no logran dar resultados para las necesidades que tenemos en salud, en educación, en vivienda. Y además estos cuatro años vienen ensombrecidos. Por el hecho de que vamos a tener un congreso bajo total y absoluto control del gobierno. Lo cual hay muy poca... Eso reduce al mínimo la posibilidad de que las cosas puedan ser debatidas ahí con amplitud y con un sentido de equidad. Pero además tiene un control no solamente ya de la justicia, como ha reiterado en innumerables ocasiones aquí el doctor Valentín Medrano Peña, sino también que también la tiene en el Poder Municipal. Y tiene la capacidad entonces de designar ya a los jueces, tanto del constitucional cuando sea necesario o de la Suprema Corte de Justicia cuando también sea necesario. De manera pues que estamos a merced de una mayoría, de una mayoría que no tiene, a mi modo de ver, más conciencia que el interés partidario. Entonces estamos en una situación sumamente difícil en este momento en la República Dominicana y nadie sabe. Y no hay ninguna fuerza que pueda resultar de control porque el partido que quedó segundo ha dado muchas señales de complicidad incluso o de alianza con la bandera triunfadora que es el PRM para muchas cosas. Entonces yo creo que hay una situación crítica, crítica, muy crítica. Porque además el PLD, que es el partido que podría ser de balance, aun cuando la minoría, aun cuando no tenga ningún senador y tenga una presencia pírrica en la Cámara de Diputados, es un partido que está en crisis, que está incluso en proceso de disolución, porque hay una crisis interna terrible. Incluso el candidato ha sido prácticamente abandonado por la cosa y hay una crisis interna ahí que todavía no ha aflorado, pero que las señales son inequívocas. Yo quiero, si me permiten, decir algunas puntualizaciones breves con respecto al denominado triunfo arrollador del Partido Revolucionario Moderno, el gran triunfo del partido. Y a la gente le molesta, yo sé que le molesta, y a mí me viene, como dice don Miguel, me importa un comino que le moleste. Porque yo no puedo dejar de ver las cosas como las veo, ni ser yo, ni dejar de ser yo. Y una de las cosas que a mí me permiten ser yo, es tener ciertos niveles de independencia económica, porque de lo contrario tú te subordinas, por lo regular, te adoquinas. Pero yo no tengo esa independencia económica y yo no me adoquino. Usted la ha tenido por 50 años, si ahora la tiene un poquito más precaria, escúseme, pero no es un asunto mío, sino del PRM. Yo quiero establecer lo siguiente, mire, fue un triunfo arrollador, un triunfo descomunal, un triunfo que le dio al PRM prácticamente todos los escaños, todos los poderes, todas las posibilidades de gobernar a sus anchas. Incluso a la gente aplauden el hecho de que el presidente de la república vaya a donde los líderes políticos de la oposición, tratando de plantearle una situación a futuro de lo que serán las grandes transformaciones que él entiende que se tienen que dar y las modificaciones constitucionales, que no lo necesita desde el punto de vista congresual. Y la gente dice que es un acto de humildad y bonito y que el presidente es bien, pero hay un problema, eso no es cierto. Y lo primero es que a mí usted no me va a dar golpe para después ir a mi casa a pasarme la mano por encima de la cabeza. Usted se ha pasado cuatro años golpeando a la oposición y al país. Al país y a la oposición. Usted lo ha acogotado durante cuatro años. Ha metido preso. Usted quiere a Danilo Medina ahora. Usted le metió preso a su familia. Le metió preso a sus funcionarios, a su edecán. A su edecán. ¿En qué? En un plan de política de disminución, de afectación, de ajación. Ha ajado ese partido político. Lo ha tratado de disminuir. Y lo logró. Y pagó todos los cuartos del mundo para que fueran un partido prácticamente minoritario. Para que deviniere minoritario. Ay, entonces hay que aplaudirle eso a usted. Hay que decir qué bueno el señor presidente Cumirle. Miren, eso del triunfo avasallante, eso no es verdad. ¿Saben por qué no es verdad? Según el censo, según el CNE, nosotros somos una población de 10.760.028 dominicanos. De esos dominicanos que no está sumado, ahí la diáspora. Ahí no está censada la diáspora, pero sí está incluida la diáspora en la población electoral. Que esa es la que importa para los fines de abstención. Entonces, miren qué interesante. Porque la otra no vota. Miren qué interesante. A eso usted le suma los dos millones, tanto mil habitantes que nosotros tenemos en la diáspora. Y réstele lo que sacó el PRM y Aliado. El PRM y Aliado obtuvo una votación de 2.507.797. El 25%. Cuando usted lo resta, 25 de la población electoral. Cuando usted lo resta de la población nacional. Ustedes saben cuánta gente no votó por el PRM. 10.352.231 personas. No, pero déjame hacerte una aclaración. No, 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 espérese, yo no quiero, espérese, espérese. Usted le va a aclarar al país, a mí no, escúseme. Déjeme decirle lo siguiente. Ciertamente hay una parte de esa población que no tiene la capacidad de votar. No son ciudadanos con el derecho a elegir y elegibles porque no tienen la edad. Muchos estaban aproximados porque tenían 17, 18 años. Y al momento del cierre del padrón no pudieron inscribirse. Pero son 10 millones de gente que no votó por el PRM. 10 millones de dominicanos. Y ¿sabes a quién se le impone esa elección? A 12 millones de dominicanos. No, pero déjame decirte, déjame yo... Valentín, pero tienes que decirnos porque también no se traduce del lado de la oposición. Tú me permites, está ya con nosotros el ingeniero Miguel Peralta que por razones del tránsito llegó un poco tarde. Pero antes de darte la palabra yo quería hacer, no una aclaración, sino poner mi punto de vista. Es decir, cuando vamos a hablar de abstención, no podemos hacerlo sobre el cálculo de la población general de la República, sino de la población que tiene, está apta para votar, porque esa es la que cuenta. Y ahí es que se hace todo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Valentín, que no se puede hablar de un triunfo avasallante en relación al padrón electoral, pero sí al número de personas que votó. Porque lo que no votaron, ese voto oculto, porque es un voto oculto, un voto de rechazo en cierto sentido, es decir, que no se expresó, pero es un voto de respaldo, es un voto de rechazo, es un rechazo a las dos fórmulas, a las dos propuestas, a la propuesta de oposición en sus distintas variedades y a la propuesta del gobierno. Gente que está hastiada de la política, de la forma de hacer política y que está exigiendo, con el silencio, con el silencio, está exigiendo un cambio. Y nosotros no nos percatamos de el sonido del silencio, ¿entiendes? ¿Qué es más importante? Entonces yo lo que creo es, yo lo que creo que es avasallante en el sentido de las pocas personas que votaron, la mayoría votó por el presidente. Entonces el voto, la oferta de oposición le resultó menos atractiva a los que votaron que la oferta del gobierno. Eso es una realidad, Valentín, no nos podemos engañar. Pero espérese, espérese, porque usted tiene su realidad y ve su realidad, y yo lo acepto. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Pero hay un asunto, hay un asunto que tiene que ver con las reglamentaciones jurídicas, por así decirlo, del derecho electoral en la República Dominicana, que una gran cantidad de personas que tienen 18 años o más, que se consideran ciudadanos, le imponen su voluntad al resto de la población. Ahora, hay que ver lo siguiente. ¿Pero cómo que le imponen la voluntad? No lo entiendo eso. Usted lo va a entender ahora. Es muy probable que yo lo invite a usted a mi casa. Venga, don Miguel. Y usted separe la puerta. Eso está pendiente. Y usted separe la puerta, queriendo entrar. Pero yo le tengo dos rottweiler guapísimos ahí, jadeantes. Y le pregunto yo, ¿usted cree que es una invitación lícita? Entonces, la causa de la extensión hay que estudiarla en el acto volitivo de las personas, la voluntariedad. Ahora, si ha sido realmente una extensión que se ha producido de forma voluntariosa. Eso hay que estudiarlo. Porque ahí sí se traduce, lo dicho por don Miguel, porque es un voto de castigo. Es hastío. Es todo lo que usted dijo. Oh, pero ¿y aquello que le pusieron dos perros? Pero a nadie le pusieron dos perros. Ah, eso es lo que usted no sabe. Bueno, según el informe de la OEA, plantea más jósicamente lo que está diciendo nuestro amigo Valentín, que fue avasallante el proceso de compra de cédulas que hubo y cómo se trató de producir ciertos niveles de abstención. Pero eso fue en la municipal leyenda. Esos vicios, en este proceso electoral, lo único nuevo, lo único nuevo fue la repetición de los vicios anteriores. Porque eso no estamos hablando de un nuevo descubrimiento para avasallar a la oposición. Porque todos en el pasado lo hicieron en menor o en mayor medida. Lo que pasa es que ahora fue tan avasallante, ahí sí yo estoy de acuerdo contigo, fue tan avasallante que se hizo demasiado notorio. Porque incluso a los ojos, frente a los observadores internacionales, esa práctica continuó. Incluso en las elecciones presidenciales, después de toda esa promesa de que no iban a repetir, se valieron de un ardil, por ejemplo, bochornoso, que debió haber provocado una protesta internacional, que simularon carpas de la Cruz Roja Dominicana. Carpas de la Cruz Roja Dominicana para hacer lo que... Pero eso fue ahora. Ahora, en la presidencial. No, no, le estoy diciendo que fue ahora. Eso no se hacía ni en la guerra. Eso es lo que te estoy diciendo. Ni en la guerra se ha hecho eso. Pero eso es lo que estoy diciendo. Yo vi que usted iba en el camino, dice Ingeniera, de disminuir los efectos, o, perdón, las acciones y sus efectos de las elecciones de medio término. Bueno, no de medio término, las elecciones municipales, con respecto a esta. Es que se produjo lo mismo, se produjo lo mismo, solamente que se cambiaron los estilos. Porque, ¿qué es lo que hicieron? En lugar de la carpa, ellos alquilaron o tomaron prestada, no sé, casas próximas a los recintos electorales. Eso ocurrió. Lo digo yo. No, lo dice el informe de la OEA. Entonces, cuando yo hablo de la obligación, a mí, en términos personales, debo decirlo, yo he sido un crítico de la forma de hacer presidencia del presidente. Yo he sido un crítico. Pero, eso de buscar que debió ser su comportamiento desde el día cero. Ahora, ¿le fue bien? No sé por qué no sigue haciendo lo mismo. O sea, no sé por qué ahora él está buscando a la oposición, porque él nunca la buscó. Todo lo contrario. Eran ladrones, eran delincuentes, era corrupto. Entonces, ahora, usted se va a juntar con lo corrupto, con los ladrones. ¿Me entiende? Le fue bien. Ahora. ¿Usted tiene algo que acotar? No, no, que iba a decir que, aún fuera así, en estas elecciones se vio menos. Fue más, pero se vio menos. Es posible que lo hiciera. Fue más solapado. O sea, es posible, porque cuando tú caminabas, incluso, no había muchas cosas que no se dieron igual que nada. Pero déjame decirte algo. Yo sí observé candidatos dando dinero en los mismos centros de votación. Bueno, yo no vi eso, pero es evidente que eso lo vi. Yo no sé, pero deberíamos también considerar el hecho de que Omar Fernández ganó, Valentín. Y yo no creo que Omar Fernández se haya acogido a producir ningún tipo de abstención del lado del PRM. Creo que hay también que ver, analizar más el tema también de la oferta electoral. Sí, pero no podemos hacer la excepción de porque uno nos favoreció a nosotros. Exacto. Eso es en sentido general. Y en eso yo estoy de acuerdo con Valentín. Lo que pasa es que tenemos detalles que yo no, que no coincidimos. Ahora, bueno, no sé qué decir. Iba a decir algo y es mejor. No quiero entrar en una polémica. Yo le quiero decir algo para que usted entre de nuevo, para que tome el hilo de nuevo. Supongamos lo que él dice. No, pero mira que Omar ganó como quiera. Ok, pero es posible que la intención de voto de él iba a ser 10% o 20% mayor. No, pero déjame decirte algo. Mira, con relación a los encuentros entre el presidente y los líderes de la oposición. Yo no tengo opinión sobre eso. Yo no sé si estuvo bien hecho, si la oposición actuó mal, si no debió reunirse, si debió enviar a freír el párrago al presidente cuando le dijo eso. Pero yo lo que sé es que la historia ha enseñado que en los momentos más cruciales de la humanidad, incluso en medio de la guerra de Vietnam, por ejemplo, cuando los americanos estaban en el momento más crítico de la guerra, incluso que llegaron, y yo lo dije aquí, que llegaron incluso a minar la bahía de Tonkin, para evitar la entrega, la entrada de barcos y de cosas. Y eso creó una serie, una hambruna terrible. Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos, ya era secretario de Estado, ya no era jefe de seguridad. Y Le Dutok, que era el canciller de Vietnam del Norte. Mientras los vietnamitas y los americanos se mataban en Vietnam, ellos permanecieron en París negociando un acuerdo y no se pararon. Entonces, el problema nuestro es nuestra incapacidad de negociación. ¿Y usted sabe qué pasa? No, 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 pero yo lo que te digo. Entonces, yo creo que... Ustedes estaban negociando porque no le habían matado a nadie a ellos. Es que es muy fácil, es que es muy fácil, oígame. Oye, murieron 55 mil jóvenes norteamericanos. Pero no eran familia de ellos. Y un millón, pero no eran familia de ellos. Pero en el gobierno era la representación del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que pasó en este gobierno? Este gobierno persiguió a la familia, la familia del principal político de oposición del momento. Bueno, pero si en algún momento pretendemos cambiar la vieja práctica de la política dominicana... Tenemos que sentarnos a negociar. Tenemos que sentarnos y cambiarla verdaderamente. Si yo fuera líder de oposición... ¿Cuál es la vieja práctica de la política? Precisamente esa guerra de una enemistad sin sentido y sin lógica... Claro. ...simplemente porque el presidente de la república quiere hacer un planteamiento. Vamos a escucharlo. ¿Cómo voy a saber yo las intenciones del gobierno del presidente si no lo escucho? Eso lo dice porque su líder aceptó ir al encuentro. ¿Cuál le aceptó? Leónel Fernández no aceptó. No, no, Leónel no se ha reunido todavía. Alegó porque tenía gripe. Sí, pero tenía gripe. Pero eso es una buena... A lo mejor eso fue un pretexto para no juntarse. Y yo creo que él debe juntarse. Pero ellos se han juntado varias veces. Bueno, pero no importa. En el discurso de este gobierno. Porque nosotros tenemos... Con Darío sí no se han juntado nunca. Bueno, pero somos... Yo creo que estamos... Hay una enorme rivalidad y creciente rivalidad política. Pero no estamos en guerra civil. Esto no es una guerra civil tampoco. Porque entonces... Ir preso en los efectos casi de la muerte. Lo peor que le puede pasar a un ser humano después de morir. O antes... Digo, después de morir nada. Porque después de morir no hay nada. Pero comparativamente con la muerte, que es lo peor. Lo inmediatamente anterior es ir preso. Por eso que la Biblia dice... En la cárcel, en la enfermedad. Y eso lo hicieron. Eso fue la práctica. Si el agravio personal... Si el agravio personal... Si el agravio personal... Y las consecuencias de ese agravio... Impiden y obstaculizan un entendimiento nacional... Estamos jodidos. Claro que sí. Estamos jodidos. ¿Entiendes? Y estamos jodidos. No estamos jodidos. Porque ahí yo quiero usar la expresión nacional. Estamos jodidos. Porque ningún agravio personal puede estar por encima... Del interés máximo de la nación, Valentín. Si yo fuera incluso Danilo Medina... Dígaselo a la gente. A todo el que se vendió. Al contrario. No, no, no. A todo el que se vendió. A ver un precio. Dígale. No, dígale. Dígale. Que el interés nacional... Está por encima de los asuntos personales. Dígaselo a ellos. A mí no. Dígale a ellos. Dígale a ellos. Yo te lo estoy diciendo a ti. No, pero dígale a ellos. A ellos. A ellos. Por ejemplo, usted busca 49 mil por aquí. Cuando usted suma, ¿verdad? Dígale a esa persona. Que ellos no antepusieron el interés nacional. No, es que esa gente tiene un precio y se vendieron. Bueno. Eso no cuenta. Pero entonces tenemos que celebrarle... Pero alguien lo compró. Pero tenemos que celebrarle al que lo compró. Al que lo compró. Sí, mira. Y entonces decirle, ahora es como el ladrón. Tú robas. Te pasaste la vida entera robando. Te llevaste a medio país. Y después que tú robaste todo el perece, tú empiezas a poner candado para que otro no robe. Valentín, pero ¿cuántos se vendieron? Dime. Dime una frase. Dime una cifra. Dime cuántos se vendieron. Bueno, si el PLD sacó 900 mil votos aproximadamente en febrero y sacó 400 mil votos ahora, ahí nada más hay 500 mil vendidos. Espérese, espérese, espérese. Ese es uno, ¿verdad? Porque vamos a hacer... Si usted quiere ponerle número frío, porque usted no puede hacer cálculo por lo que usted quiera. Ahora, estas fueron unas elecciones compradas. Se compró en dos vías. Se compró en votos y se compró en extensión. Pero nadie está negando eso, Valentín. Bueno, pero el problema es que ahora, ahora, nosotros entendemos que yo puedo usar cualquier medio, como decía Maquiavelo, yo puedo usar cualquier medio para obtener un fin. Y después entonces, yo con mis acciones trato de justificar el medio. Entonces eso sí yo creo que es delegenable. Pero ¿de dónde viene, por ejemplo, la conclusión, por ejemplo, de que el presidente no se va a juntar con los líderes? ¿A dónde viene eso? Pero ni siquiera se sabe de qué se quiere tratar el tema. Nosotros no estamos haciendo acuerdos, ni tampoco Leonel Fernández va a hacer un acuerdo, ni lo va a hacer Abel, ni lo va a hacer Danilo. Hay que saber primero de qué se trata el tema. Usted acordaron el 2020. Yo quiero saber cuándo se termina el acuerdo. Necesitamos saber el tema. Bueno, pero Valentín, vas a tomar una acción. Valentín, yo creo que... Yo entiendo tu enojo. No, yo no te he enojado. No, tú entiendes tú. No, tú tienes un enfado. No, 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 ni indignado tampoco. El problema es que no me vengas a decir a mí que el equivocado soy yo. O sea, que lo correcto es que yo a ti te bautice todos los desmanes, todas las acciones del esnable. Yo te las bautice a ti, te las acepte. Porque entonces no tenemos un régimen de consecuencias. Ah, y entonces vienes y me dice a mí que el bien superior de la nación. Ajá. Y ahorita, ¿no estaba también en unas elecciones nacionales la democracia en juego? Ahora, déjame decirte, los intereses de aquellas personas que han sido enjuiciadas, enjuiciadas justamente o injustamente, representan el más alto interés de la nación. Porque si vamos a eso, yo te digo, nadie está por encima de eso. Es decir, el país... Es decir, podemos matar tres o cuatro gente y no hay problema. Ah, bueno, está bien. No, porque se te pregunta, se va a seguir cumpliendo el mismo proceso, pero el país está por encima de todo. No, 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 ya, 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 ya. Yo te digo, ya, ya, después con eso yo te digo, está bien, ganaste papá. Ganaste papá. Porque yo te puedo decir a ti, entonces la luna no alumbra. No, porque es el sol que alumbra. ¿Entiende? Entonces no podemos ser... Yo le quiero hacer una pregunta a usted como historiador. Si a Mandela no lo meten preso, nunca. No meten a Mandela preso. ¿Usted cree que era posible conseguir el nivel de agitación necesario para transformar la realidad de Sudáfrica? No, yo lo que sí te puedo decir es que cuando él ya era presidente, él cuenta en sus memorias, yo no sé si tú la leíste, él cuenta en sus memorias que una noche fue a cenar a un restaurante con su guardia espalda blanco y que había en la mesa, en otra mesa, había un hombre blanco que comenzó a temblar cuando lo vio y él se le siguió fijando la mirada. Y llegó un momento en que él le dijo a uno de sus asistentes que lo invitara a su mesa. Y el hombre se fue así de una cosilla. Al final conversaron como nada. Y entonces, cuando el hombre se fue, uno de sus guardia padres le dijo, presidente, ¿y por qué tú lo invitó? Dice, ese era uno de mis carceleros. El que me torturaba todos los días. El que mejor lo hacía. El que mejor lo hacía. ¿Entiende? Entonces, tú lo mencionaste a Mandela como un ejemplo. Yo te puse el ejemplo de Mandela. Ahí sí es un Mandela. ¿De qué él lo perdonó? Pero vamos a ver el perdón, vamos a ver. Él lo perdonó. ¿Pero qué dijo Jesús en la cruz? Pero espérese, lo que yo quiero decir es, ¿desde qué posición, desde qué posición se produce el perdón? Si desde abajo, golpeado, afectado, dañado, ajado, o ya desde arriba como presidente de todo Sudáfrica. No es lo mismo ni es igual. No es lo mismo ni es igual. Entonces, don Miguel, es muy fácil tú permitir porque aquí ni siquiera se ha procurado investigar. Y aquí todas las autoridades le han dado la callada por respuesta al hecho de que aquí se cuestionó, se criticó y se denunció y se probó que se vendieron o se intercambiaron votos por drogas. Y eso es terrible. Pero todo eso lo hemos dicho. Pero nadie está defendiendo eso, Valentín. Esa canción, incluso, no le cabe ya a la oposición porque tuvimos un precedente en febrero. Pero si no tomamos las medidas que había que tomar para prever eso, no podemos seguir con la misma canción todavía. Pero una mala práctica. Déjame decirte algo, Valentín. No podemos. Tenemos que hacer un análisis todavía más exhaustivo que ese, pero ya no vimos la experiencia en febrero. Valentín, déjame decirte algo. Perdóneme. Yo soy oposición para yo tener canción. Yo digo lo que yo creo. Está bien, pero nadie... Perdón, perdón. No, no. Él dijo que esa canción, la oposición, ustedes hacen lo que den su gana porque ustedes sí son miembros de un partido político. Bueno, vamos a hacer una pausa porque ya regresamos después de ella. Ja, ja, ja.